Ratones con genes humanos Hola amigos, bienvenidos a Neohumanitas, tu canal de avances, ciencia y tecnología. Mi nombre es Lorena Martínez. A pesar de compartir el 98% de nuestro ADN con los chimpancés, tenemos cerebros mucho más grandes. Hasta el día de hoy, no se conocía el porqué de nuestro incremento evolutivo en el tamaño del cerebro, que nos hace más inteligentes en relación a otras especies genéticas similares. Científicos de la Universidad de Duke lograron seleccionar los principales cambios en el código genético entre chimpancés y seres humanos para luego probar los resultados en el cerebro de embriones de ratón. Al comparar las muestras de ADN humano y de chimpancé, se localizaron 106 potenciadores, que son pequeños trozos de ADN dentro de cada genoma, y se identificó que 6 de ellos se ubican cerca de genes que se cree están relacionados con el desarrollo del cerebro. Los investigadores los llamaron potenciadores reguladores de la aceleración humana, o ARE, por sus siglas en inglés, nombrándolos del ARE-1 al ARE-6. La secuencia de ARE-5 fue elegida en este experimento por su localización cromosómica implicada en el desarrollo cerebral. Además, ARE-5 humano y o chimpancé solo difiere en 16 letras de su código genético. Cuando introdujeron ARE-5 humano en un embrión de ratón, el cerebro creció 12% en relación con los embriones tratados con ARE-5 de chimpancé, lo cual se traduce en más neuronas y afectaciones en el neocórtex, la zona responsable del lenguaje y el razonamiento. Al finalizar la gestación, el tamaño del cerebro era notable a simple vista. ¿Ustedes creen que este sea el inicio de una nueva generación de radones súper inteligentes? ¿Qué opinan? Déjenos sus comentarios. Recuerden que tenemos nuevo video los lunes, miércoles y viernes. No olvides compartirle, darle like al video y suscribirte a nuestro canal. Síguenos en las redes sociales dando clic aquí o en la descripción del video. Mi nombre es Lorena Martínez y les mando un beso.